20 de abril del 90, hola chata ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí solo, y me había puesto a recordar Con toda mera colía, y te tenía que hablar ¿Recuerdas a Villanoche, la cabaña de cubo? Las risas que nos habíamos antes todos juntos Hoy no me da casi nadie de los blancos Y los que hay, han cambiado, han cambiado Pero bueno, ¿tú qué tal? Sí, lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido Yo la verdad, como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero no me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche, la cabaña de cubo? Las risas que nos habíamos antes todos juntos Por lo que no me da casi nadie de los blancos Y los que hay, han cambiado Han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola, me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia No está la chica, lo dicho Y hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Yo sigo con mis canciones Y tú sigo con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche, la cabaña de cubo? Las risas que nos habíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los blancos Y los que hay, han cambiado Han cambiado Han cambiado Muchísimas gracias